Hay una aprehensión, yo tengo la impresión que está cayendo herido mucho policía joven. Eso me habla de que los delincuentes están mucho más avesados que los policías y segundo que están cada vez más agresivos. Están enfrentando crimen organizado. Claro, si hacemos ese análisis y el tipo de encautación de armamento que están haciendo las mismas policías, se da cuenta de que el crimen organizado está más preparado que hasta las propias policías para este tipo de situaciones. Porque el policía debe estar preocupado para un sinnúmero de diligencias, pero no para situaciones de crítica. Me explico, si tú tomas a un funcionario policial indistintamente la rama y le preguntas o le haces una encuesta de cuántas veces va a polígono en el año en su institución, a lo más te van a decir una vez. Y eso es insuficiente para una persona que porta un arma y que se puede ver enfrentado a este tipo de situaciones. Y como analizamos el caso, en la lesión que presenta lamentablemente este funcionario de la PDI, como el que también presentó en su oportunidad el funcionario del GOPE cuando le disparan desde arriba, cabe la posibilidad, en este caso no conozco toda la información, pero un problema también de los procedimientos. ¿Por qué? Cuando atendiendo el caso del policía, del funcionario del GOPE, cuando llegan a esta población, cuando se hacen los allanamientos debe haber cobertura en todos los ángulos, porque son una unidad, entre comillas, de elite. Entonces ellos no pueden recibir un disparo de arriba sin tener la cobertura de un funcionario que va abajo. Entonces ahí tú te das cuenta, uno como especialista dice, acá hubo un error en el procedimiento. En el caso, lamentablemente, del funcionario de la PDI, claro, se habla de una lesión con salida de proyectil balístico por la 100. Desconocemos, y permítanme explicar. No sabemos si es la 100 derecha o izquierda, pero esto me hace pensar a mí que, claro, hablan de un impacto de bala en la cara. Tuvo que haber sido por este sector, por el sector de la glabela, este del interior, con la salida de la 100. ¿Esto qué me hace suponer? El funcionario va en un vehículo policial. Entiendo yo que bajo los antecedentes era una persecución. Entonces, ¿cómo este impacto, si yo trazo la trayectoria balística, este me va a dar interiormente al vehículo? Si es que el funcionario siempre se mantuvo al interior del vehículo. Esto me hace suponer, como hipótesis, por la juventud del funcionario, que él sacó su cuerpo del vehículo y es ahí donde toma el arma y empieza a disparar. Entonces, ¿qué problema se genera con esto? Que él expone su cuerpo al disparo de los delincuentes. Si yo comparo este tipo de procedimiento a los procedimientos que tienen, por ejemplo, la policía de Estados Unidos, que hoy Chile está copiando mucho de tolerancia cero, etcétera, no ves en ninguna persecución policial americana que un funcionario saca su cuerpo. Eso es exponerse. Eso es exponerse.